Soy de San Nicolás de Ibarra Mi pueblito tiene laguna, con un hermoso panorama Me subo contento a mi lancha, yo me paseo por su laguna Me subo contento a mi lancha, yo me paseo por su laguna Yo vivo feliz en mi pueblo, aunque yo no tenga fortuna Yo vivo feliz en mi pueblo, aunque yo no tenga fortuna ¡Ay, ay, agua! ¡Y más abajo hay todo! ¡Sí, señor! En San Nicolás yo he nacido, y allí son mis padres queridos En San Nicolás yo he nacido, y allí son mis padres queridos Yo quiero a mi lindo pueblito, porque allí también yo he crecido Yo quiero a mi lindo pueblito, porque allí también yo he crecido Allá en San Nicolás de Ibarra, hay muchas muchachas bonitas Allá en San Nicolás de Ibarra, hay muchas muchachas bonitas Paseándose por la placita, se miran las lindas güeritas Paseándose por la placita, se miran las lindas güeritas Y arriba Michoacán, y Jalisco, que en la tierra de Iberto se ve, sí, señor Los domingos por la mañana, me voy a pasear a Chapala Los domingos por la mañana, me voy a pasear a Chapala Y voy a ver a mi amorcito, que tengo por San Juan Cosala Y voy a ver a mi amorcito, que tengo por San Juan Cosala Allá en San Nicolás de Ibarra, hay muchas muchachas bonitas Allá en San Nicolás de Ibarra, hay muchas muchachas bonitas Paseándose por la placita, se miran las lindas güeritas Paseándose por la placita, se miran las lindas güeritas Soy de San Nicolás de Ibarra, soy de San Nicolás de Ibarra